Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, estamos hoy aquí viendo esta pequeña cosa, en una foto, es una foto, claramente, y vení a hablaros sobre una nueva consola que se llama NVIDIA SIELD. Esta consola, como dice el título, es una consola de Android, por cierto, voy a acercar esto para que se vea mejor, no se ve muy bien, pero bueno, esta consola, como veis, es el mando que se ve al medio, que ahora veréis una foto mejor, y puede conectarse tanto sea a PC como a televisión, y va por Wi-Fi también para jugar. Pasemos a la siguiente imagen, esto se supone que es el cargador, porque es una consola que tiene forma de mando, una forma de concha también se podría decir, diseño de concha, y se llama NVIDIA SIELD. A ver, pasemos a la siguiente imagen, aquí la tenemos, esta es la consola en sí, y como vemos, se supone que tendrá o FIFA o Pro, por lo que vemos ahí. La pantalla será de un tamaño parecido al de la PS Vita, y es táctil. Tendrá una resolución máxima de 1280 x 720, es decir, HD, mientras que en Vita es inferior, que es 960 x 544. Además, la pantalla táctil de bastante calidad, y con buena gama de color colorido y contraste, o sea que, se presenta interesante esta consola, porque el diseño también es bastante bonito, y me recuerda bastante al de la Xbox. En fin, tiene muchos botones esta consola, así que, bueno, pasemos a la siguiente imagen, como aquí bien vemos, la calidad de la imagen de la televisión es muy buena, pero vemos que los gráficos en sí no parecen malos, y es la primera consola que traerá Android, que yo recuerde. Pasemos a la siguiente imagen, aquí vemos el juego, que no estoy muy seguro de cuál, no sé cuál es. Bueno, según la información que tengo, es una consola ergonómica, una de las consolas que más destaca de The Shield, es que es una consola cómoda para jugar, porque es un mando, claramente. El problema yo lo vería en la pantalla, porque detrás, ahora veremos una imagen, en la que vemos que detrás están los botones que serían R y L1, y L2 y R2. Un poquito problema en la pantalla, pero seguramente es una consola muy cómoda a la hora de jugar, porque es un mando, entonces... Bueno, pasemos a la siguiente imagen, aquí volvemos a verla, por lo que vemos tiene el Vice City, que está bien, un buen juego la verdad, y los otros no los conozco, bueno, y Grand Theft Auto 3, y más juegos que tendrás seguramente. Y ya está, no tengo más imágenes, creía que sí, que había cogido aquella, me despido con esta imagen. Esta, bueno, y diciendo el precio de esta consola, que rondará los 100€, si no me equivoco, sí, rondará los 100€. Y bueno, chicos, tiene unos controles, también puedo decir los controles, tiene unos controles parecidos a los de Xbox, cuenta con dos gatillos, como en Xbox, botones LB y RB, no los conozco porque yo soy más de Sony, de Play, X, Y, A y B, como en la Xbox 360, y cinco botones extra, desde un botón Home, a otros propios de Android, como volver atrás, además cuenta con dos sticks analógicos y crucetas digital separadas. O sea que, se presenta una consola, es, que parece que estará muy bien. Aparte, aquí tengo esto, aparte del imprescindible conector para auriculares, también cuenta con una ranura para tarjetas microSD, por si los 16GB de almacenamiento interno, que se nos quedan cortos, o sea que, muy bien. Un puerto USB para transferir vídeos o música, muy bien. Y una salida HDMI, para conectar la portátil y la tele, y poder jugar. En grande incluso por streaming a juegos de PC, y a través de modo Big Picture, de Valve, o con la tarjeta de la familia GTX. O sea que, esta consola será, muy buena. Tendrá acceso también a Play Store, porque, es de Android, y a Google. Entonces, esta consola, esta consola, perdón, se nos presenta muy interesante. Pero, bueno, teniendo en cuenta que será la primera consola de Android, tampoco hay que fiarse. Pero, se presenta muy interesante, y... Me estoy pensando darle alguna oportunidad. Pero, ya veremos. Y bueno chicos, espero que os haya gustado este nuevo vídeo. Dad like, si os ha servido esta información. Hacedme un comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y antes de irme, son las 10 y media, se ve ahí. Si este vídeo lo subo hoy jueves, 21 de noviembre. No he subido Minecraft, porque, no sé por qué, no me... YouTube no me sube los vídeos de Minecraft. Pero bueno, lo intentaré mañana. Tengo varios vídeos guardados, así que lo intentaré mañana. Y si no se puede subir este vídeo, pues supongo que lo subiré el viernes. Así que yo me despido, y próximamente os traeré un nuevo vídeo sobre consolas. También de... Bueno, no voy a decir la compañía tampoco. Pero la consola se llama... Bueno, tampoco voy a deciros el nombre. Vais a quedaros con las ganas. Bueno, hasta el próximo vídeo. Adiós.